César, traje unas DT Doubles de Wendy's. Mmm, perfecto. He estado preparando una canción para conmemorar este momento único. Mmm, ¿una canción? Ajá. Pero, ¿qué tiene que ver una canción con las DT Doubles? Es que es la primera vez que probamos las nuevas DT Doubles de Wendy's. Y solo cuestan $2.99. Eso merece algo especial. Ah, pues, dale. César y Gabriela. Comiendo DT Doubles, mejor que la DT Doubles. Hay que sentarnos a ver las telenovels. Con salsita chipotle y muchos jalapeños. Por favor, pellízcame, porque esto es como un sueño. Au, 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 au. El pellizco suena la canción. No, el pellizco es para que no cantes más. Las nuevas DT Doubles de Wendy's son algo muy especial y delicioso. Por solo $2.99 cada una. Todas vienen con doble carne, nunca congelada. Más calientita y jugosa que nunca. Date el lujo con una picocita DT Doubles Pice y Chipotle. O prueba las otras dos opciones. DT Doubles original o Garlic Steakhouse. Wendy's. Sabor de verdad. Por tiempo limitado en Wendy's Participantes.